El problema es que ellos son los que le dan el porte... No es que nosotros somos unos intransigentes. Mirá lo que estamos discutiendo. Te dieron una paritaria del 15% y hubo una devaluación del 100. Y nosotros somos los intransigentes o los radicales. Radicalizado todo este gobierno contra los trabajadores. Es de comunal. La mega devaluación que hicieron ahora y las medidas con las que van a seguir llegan a la catástrofe social. El presupuesto de déficit cero es una brutalidad. Yo lo que te decía del Posadas, echan un médico. Cuando echan un médico del Posadas, un trabajador se queda sin empleo, un residente se queda sin maestro, un paciente se queda sin médico y así sucesivamente. Hoy fue un parazo. La bronca que hay con el gobierno, me parece que no se puede cuestionar. La situación de malestar social, la situación salarial no se puede cuestionar. Yo creo efectivamente que si ahora no discutimos las cuestiones de fondo, no sé cuándo le vamos a hacer. Y tiene que haber una defensa del salario. Tiene que haber retenciones móviles para todos los sectores del campo, los agroexportadores. Tiene que haber un monopolio del comercio. Tenemos que romper relaciones con el FMI. Me preguntan qué cosa concreta se puede hacer. Hay que romper relaciones con el FMI, defender a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes. Y por una vez que el pueblo decida. Gracias.